...el cierralibros, páginas, renglones, letras negras y palabras en múltiples lenguas y combinaciones del alfabeto. Les invito pues a descubrir juntos esta esfera que contiene un tesoro. Hoy nos da mucho gusto celebrar la trayectoria de un caballero andante, un hombre sabio, pero sobre todo generoso, maestro, editor, gestor cultural y escritor. A Agustín del Moral, Tejeda, le queremos mucho. Gracias, gracias. Felicidades. También, hoy es tiempo de reconocer a los nuestros, estimados colaboradores de la Secretaría de Cultura, queridos compañeros, José Cruz, Domínguez Osorio y Agustín Guerrola, incansables promotores de lectura. Muchas gracias, muchas felicidades. Como todas las historias, la historia de nuestra gestión al frente de esta noble institución ha tenido su principio en el Instituto Veracruzano de la Cultura. Durante su desarrollo, hemos trabajado sin descanso dedicando nuestros esfuerzos a ustedes, a la comunidad artística y al pueblo de Veracruz. Hoy, con el corazón tranquilo, me permito compartir que mi historia ha sido inspirada también por mi familia, maestras y maestros con vocación de servicio. En mis sobrinos, Pilar y Emiliano, vi a las infancias de Veracruz y me empeñé en mi tarea, más amor. Gracias. 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 Gracias.